¿Cómo han estado por medio de las cámaras que se educa y estar una persona que estaba sin... ...a que haya otra persona dentro del agua, ahí en las inmediaciones de la cancha de Atenas, se intentó cruzar el arroyo, siendo arrastrado por la corriente y bueno, concurrió a una adaptación del tratamiento de San Carlos, donde hicimos por medio de un trabajo de sobras, se hizo un anclaje, se pudo hacer una línea de vida hasta acceder a la persona y poder lograr el rescate de la misma. Muy bien, felicitaciones, realmente muchas gracias por todo el esfuerzo, nosotros vinimos aquí para rescatar y resaltar el esfuerzo que ustedes vieron realizando, que es un aporte notable al prestigio de las instituciones y de la Dirección Nacional de Bomberos, así que lo felicito y muchas gracias en nombre de la sociedad. Muchas gracias. Lo felicito.